¡Anda! Ay, vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, esto es una cosa fácil, sabrosa para gozar. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, los muchachos de Bogotá cuando la ven caminar. Ese que tocaba salsa, que llaman Willy Colón, ahora se metió en lo nuestro, este ritmo es sabroso. Ay, murga pa' aquí, murga pa' allá, esta es la murga de Panamá, riquitín, riquitín, vamos a gozar, esta es la murga de Panamá. Ay, que esta es la murga de Panamá, esta es la murga de Panamá, 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 que vamos a gozar, esta es la murga de Panamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.